Ok, vamos a ver, vamos a ver edición de nuestra celebración musical Bienvenidos, sean felicidades a todos los abuelitos que nos acompañan hoy Esto es para recordar un concurrido de la celebración del camino Esto dice, será más o menos así 1, 2, 3, 4, 5 Mujer, naciste para querer Has luchado por volver A tu vida y con tu vida Te has vuelto a morir Alza mis manos hacia ti Y no escuché tu voz a la naranja Te has vuelto a morir Te has vuelto a morir La vida la vida la man La, 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 la anyhow Oye, canta corazón Mis niña bandera es un amor que no se quita Lo cierto es que no puedo vivir sin ti Una lágrima en la anuala que suspiro que no se acabó Lo cierto es que no puedo vivir sin ti Vivir sin ti es no vivir Vivir sin ti, al poder vivir por mí Alimentando la esperanza que vuelvas a vivir Vivir sin ti, al poder salir un paz que sufrir Es ver la cara del destino Y riéndose de mí Sueños que son amor Son sueños que son amor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Si me viene, me parece, me parece, me parece, me parece, me parece, me parece bien Yo necesito saber si quieres ser mi amante Yo necesito saber si quieres ser mi amante Sé que no basta con llorar, ponerme en rodillas y pedirme perdón Y con hablar de mi amor, para que decidas volver otra vez Si es difícil compartir los días y las noches Yo necesito saber si quieres ser mi amante ¿Por qué debemos sufrir? ¿Por qué debemos sufrir? Si lloro es porque me lloro Si lloro es porque me tengo amante Y solo por estar contigo Y aquí te sofre un brato Estoy más enamorado Si tú te vas, ¿qué será con ti? Si tú me vas, ¿qué será conmigo? Si tú me vas, sé, sé, mi piel es sin ti Si tú me vas, si tú me vas A tus letras cariñosos, me acostumo a ver A las caricias de mis humanos, sofre mi piel Y cuando sofreuano te imaginé Y solo pereza te puse para aquí Si tú me vas, me será conmigo Si tú me vas, ¿quién será conmigo? Si tú me vas, sé, sé, mi piel es sin ti Si tú me vas, si tú me vas Vivir así es morir en amor Por amor, no quiero más vida No me sufrirá, no me sufrirá No me sufrirá Divina, si es, no vive mi amor Soy bendito, soy bendito de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más que eso En algún día Y en algún día Y por Dios,альный churn Sí, el corazón Mi amor Si al costeo del hombre Y el corazón Y al día Amarlo es sano Y ser amado Y ser insertado En algún recuerdo ών weos Un camino perdido en tus aguas, sin que no hay que ir ya no te importó nada Pasadas de aire creo bien, son mi voz y a veces que ya no sé quién soy yo Es mi vida al desierto con el viento a tu favor, es mi vida al infierno con el viento a tu favor Es mi vida al desierto con el viento a tu favor, es mi vida al desierto con el viento a tu favor ¡Eso! ¡Fuerte el aplauso por favor para los magos de Joaquín Rosado y también para todo nuestro cuerpo de baile que ya se vino a festejar aquí a la pista Más al ratito tenemos todavía más de la Pabulón